Vamos a escuchar un poco de música. Como para ponerle música al momento político, vos elegiste un tema que vas a presentar vos. Sí, Criminal Mambo, cuya letra abunda en descripciones del momento. No, la razón de poner Criminal Mambo acá entre los discos es que creo que el primer disco, que es el más débil en cuanto a haberlo realizado bien musicalmente y grabado bien, creo que Criminal Mambo es uno que quedó más o menos la visión, la intención del tema está... quedó bien, a mí me gusta, como de ese primer disco, el tema que más me gusta es Criminal Mambo, ¿cómo quedó afuera de que no diga nada más que eso? Yo estoy hablando.